El proyecto es variables, y dentro de variables lo que vamos a ir viendo en la otra clase va a ser concepto de la variable, tipo de variable, escala de medición, indicador de la variable y por último la operacionalización de la fotografía. Este proyecto es fundamental, yo siempre digo que es el corazón de la investigación porque es lo que vamos a medir. Las variables es lo que vamos a medir dentro de la investigación y tenemos que tener bastante cuidado y simplificado bien para medirlo bien. Porque una medición inadecuada nos da convulsiones adóricas. Entonces hay que tener mucho cuidado de hacer una medición correcta de las variables que hemos seleccionado por el estudio. Hemos seleccionado los experimentales, variables dependientes y variables dependientes. Y en los estudios descriptivos una gran variable y una gran variable de investigación. ¿Qué es lo que vemos en los títulos? En los títulos vemos las variables. Por ejemplo acá, evaluación de quimipodidad del sulfato de cobre sobre cepa de terapomas fecales, estudio de pico. Aquí, ¿cuál sería la variable dependiente, por ejemplo, en ese primer artículo? La evaluación de quimipodidad sería la variable dependiente. ¿Y cuál es la independiente? Cepa de los testigos de supeado. ¿La cepa sería la independiente? Ah, el sulfato de cobre. El sulfato de cobre, la independiente, cuando recorre que la causa va a generar un efecto que es el efecto antimipodiano. ¿Y cuál sería la población? El cero. Los terapomas, las cepas de terapomas fecales sería la población. Y en este de aquí abajo, ¿cuál sería la variable dependiente? Cipropocicidad. La cipropocicidad sería la dependiente. La independiente, ¿cuál sería? La medicina. La medicina. ¿Y la población? Los fibroblastos ingivales humanos. La probabilidad, ¿cuál sería la probabilidad de la población? ¿Y en este caso de aquí? La probabilidad de la calidad. ¿Eso qué sería? ¿Qué probabilidad de la calidad sería? La calidad de la estructura es la dependiente. La calidad de la estructura es la dependiente. Sistema de termoplástico y sistema de compactación dependiente. Independiente. ¿Esta es la verdad? Sí. Sistema de termoplástico y sistema de compactación arterial en frío. Y acá, esta sería la cita pendiente. Estas dos. Y esta sería dependiente de la calidad de la curación. Tal vez acá lo que le faltó a la doctora es precisar un poquito mejor la población. Porque cuando es la curación radicular, pues obviamente entendemos que son raíces. Pero hay piezas dentarias. No nos faltó tal vez un poquito de la inflexión. Y acá, ¿cuál sería la variable? Hay un poquito. La mirante de la biografía hasta los niños. ¿Y esa qué variable sería? Independiente, dependiente, variable única. Variable única. Claro, ese es un estudio descriptivo transversal. Y acá evaluaron, es muy parecido al que hizo acá una alumna, que es la evaluación de la calidad de las biografías terminadas. Los tratamientos en los tratamientos en los tratamientos terminados. Y la población son los alumnos de pregada. Entonces, una gran variable. No es variable. Entonces, si yo estoy considerando a lo mejor a todos mis elementos de prueba a una misma temperatura, ya no es variable. No es variable en lo que se modifica. No es variable en lo que se modifica. Se trata de algo que se caracteriza porque es inestable, inconstante y inundable. Por eso es que los valores parecen que los mismos. Es susceptible de ser modificada y cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. Si estoy viendo conocimientos en un sujeto, probablemente los conocimientos acerca de bioseguridad podrían variar entre un alumno de pregrado, a lo mejor de segundo año, o un docente a lo mejor de dos grados. Obviamente, va a haber una variación. ¿Por qué varía esa variable que sería el conocimiento de bioseguridad? Está modificándose seguramente por una covariable que podría ser de edad, o sea, de experiencia. Entonces, es posible de modificarse en función de algo, en función generalmente de una a otra covariable. Puede ser determinada por observación y mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra. Entonces, lo que van a ver, por ejemplo, en la maquina de cerebro y alzar, lo van a observar ahí, qué es lo que está ocurriendo, y van a ver los resultados en la pantalla. Si estoy yendo al microscopio, voy a observar qué es lo que está ocurriendo, si hay una limpieza o uno de los tubulos, y voy a apuntar y va a ser susceptible a apuntar. Si estoy viendo algo de división y lo mido, estoy observando. Entonces, también estoy viendo qué es lo que ocurre ahí, y me está dando un valor a una respuesta. Entonces, es una característica de quien asume distintos valores en el momento de la ejecución del estudio. A eso corresponde una variable. Y las variables que ustedes ya las han identificado en su trabajo de investigación. Recuerden que hicimos el ejercicio en la primera clase de la pregunta de investigación. Claro que habíamos salido modificando esa pregunta, pero más o menos ya está la idea. Ya han identificado, porque están en estudios experimentales, una variable independiente y una variable dependiente. Y aún hemos encontrado también ahí, a la operación, a la muestra, al universo, al estudio en el cual van a trabajar. Entonces, esas variables son las que se van a pedir en el caso de la variedad de respuesta, y es la variable que voy a manipular en el caso de la variedad de intercambio. Estos son realmente parte de lo que es importante en el trabajo de investigación. Entonces, una característica se clasifica como variable si se encuentra que esta toma diferentes valores, tiene los diferentes elementos de la muestra o operación del estudio. Por lo tanto, no es constante. La idea es que toma distintos valores. De muestra en muestra, a lo mejor, en la placa PETE, en medio del efecto anterior, una placa en la sala de 18, en la otra 20, en la otra 20, en la otra 17, en la otra 19, está tomando distintos valores. Voy a sacar un promedio de otros. Entonces, no es constante, va a fluctuar. Entre un movimiento y otro va a fluctuar. Seguramente en un rango, entre 17, entre 20, 21, va a fluctuar. Pero está variando entre nuestro y nuestra. Ejemplo, la presión sanguínea, en distintas variables de los sujetos. La masa del niño se le da preescolar en una institución educativa. Frecuencia cardíaca, la estatura de varones, la edad de los pacientes de un médico. De hecho, acá tenemos distintas variables en el grupo. Está el sexo, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Está la edad, está el peso, está la talla. Y todo eso es variable de uno a otro. No son variables. Cada uno de nosotros tiene distintas tallas, seguramente distinto peso. Por ahí algunos que coincidaban, si en la luna es más o menos. Pero hay una variación. Es una variable. Son todos aquellos factores, eventos, sucesos, susceptibles de cambio. Ya sea de origen personal, social, físico o justamente de químicos en el momento de laboratorio. Y que pueden adoptar más un valor muy continuo. Entonces, hablamos de todas estas variables que las encontramos en un grupo de sujetos, en un grupo específico, en el momento de la ejecución de la investigación. Entonces, la variable hay que identificarla claramente, hay que medirla correctamente porque a partir de ello vamos a encontrar la magnitud de las respuestas. Y a partir de ello, en el que la pidamos correctamente, nosotros vamos a poder obtener la data que va a corresponder al final a los análisis estadísticos que nos permiten llegar a conclusiones. Si nosotros no medimos correctamente las conclusiones, podríamos resultar errores. Entonces, es muy importante identificar variables que vamos a utilizar y, sobre todo, cómo las vamos a medir. Cuando hablamos de operacionalizar, vamos a medir, vamos a identificar, en primer lugar, su definición conceptual, su definición operacional, cómo la pide, su orden, el estudio, qué indicador que va a permitir medirla, vamos a simplificar la variable, si es cualitativa, si es cuantitativa, vamos a ver qué tipo de escala tiene, si es que es numérica, si es de razón, si es continua, si es nominal, si es ordinar, y vamos a ver al final qué valor, qué valor termina. Entonces, toda esa estructura de la variable nos va a permitir que la miramos y que la miramos con un esquema correcto. Por eso es que la parte de los procedimientos, ustedes la van a verificar viendo su artículo base y lo vamos a ir narrando para poder tener la certeza de que esa variable está correctamente medida. porque lo que sea de la variable, del valor de la variable, nos va a salir al final todos los cuadros que hagamos. Un cuadro puede salir más perfecto, hacemos una estadística hermosa, pero si los valores estuvieron altelados, ese cuadro muy bonito que esté, y por mucha estadística que le habíamos aplicado, se va al gancho, no lo sirve para nada. Es importante que la variable esté bien medida para evitar esos errores a futuro y que tengamos conclusiones errores que rápidamente pueden ser identificadas por cura de la verdad. Entonces, tenemos que tener esa certeza de cómo vamos a medir la variable. A la fecha, entonces, ustedes deben haber ido avanzando ya la introducción, ya teniendo las cuantas en la introducción. De hecho, la pregunta de investigación, la introducción, los objetivos, la hipótesis, los que requieren hipótesis, el tipo de estudio, que es solamente dos letras, dijimos, a veces experimentar en litro o en el cultivo transversal, la población, la muestra y las variables que lo vamos a ir viendo en la próxima clase, vamos a hacer el cuadro de operacionalización de variables in extenso para que lo incorporen también en el proyecto. Lo que nos faltaría es ver variables y métodos técnicos y procedimientos que lo vamos a ver en la siguiente semana para completar toda esta información teórica para que ustedes lo vayan avanzando con lo otro, que ya está realmente la anterior parte del proyecto avanzado para que lo puedan ir elaborando mejor. Vayan trabajando en la introducción. Recuerden que hay que buscar las referencias, ponerlas ordenadamente según las manos de la cura. Si se habla, según las vamos adicionando, le vamos colocando un número y esa referencia va a ir en la parte posterior, al final del proyecto, en una sección llamada referencia filográfica, como digo, y ahí van a ir por número la referencia que ustedes están utilizando. Entonces, hasta ahí va a ser la entrega del documento de Word que usted está presentando el 15 de agosto, me parece que es la última clase, que es el día de la evaluación final. Ese día la entrega en Word, él lo puede grabar acá en una carpeta antes del examen y aquí yo lo paso al SM, para que no estén trayendo cilina, sino en una, lo grabamos acá en una carpeta en Word y acá yo lo voy revisando. 15 de agosto, ¿no? ¿Cómo? 15 de agosto. 15 de agosto, que es la última fecha, que es la fecha del examen final. Ese día debe estar listo el Word del proyecto. Gracias. 10 de agosto, a nuestra dysfunction laugh.